Muy buenos días, queridos colegas, garras, caballeros, señores obispos. En nombre de la Comisión Nacional de Pastoral de Vida de la Conferencia del Episcopado Orticano y la Fundación Palabra y Vida, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa en la que presentaremos una propuesta sobre el programa Aprendiendo a Querer, Educación de la Afectividad y Sexualidad. Ocupa mi lugar en la Mesa de Honor, Monseñor Víctor Emilio Masayes Pérez, Obispo de Baní y Presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Vida de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo Auxiliar de Santo Domingo y Director de la Universidad Católica Santo Domingo de la Casa de Altos Estudios que nos acoge. La Licenciada Ana Alvarado, Especialista en Educación Sexual de la Fundación Palabra y Vida. También nos acompaña el Licenciado Edgar García, Experto en Educación Sexual de la Alianza Latino-Mexicana para la Familia. Saludamos a la señora Saida Lagares, Realista, Directora Ejecutiva de la Fundación Palabra y Vida. También saludamos a los representantes de diferentes organizaciones que hoy nos acompañan. El Foro Ciudadanos en Defensa de la Vida y la Familia. También el Foro Mujeres por la Vida y Médicos por la Vida. Sean todos ustedes bienvenidos. De inmediato pasamos el micrófono a Monseñor Jesús Castro que tiene las palabras de bienvenida. Muy bien, en esta mañana queremos acoger con cariño a ustedes, los miembros de la prensa, en este espacio de la Universidad Católica Santo Domingo. También a la Fundación Palabra y Vida, acompañada por el señor Víctor Masayos, a la Comisión de Vida de la Conferencia de Educupados Dominicanos, con una gran propuesta que yo pienso que es novedosa, el acompañamiento de los alumnos y las alumnas en el campo de la sectoría de educación a nivel pedagógico. Un tema tan discutido, y ahora uno como iglesia, como ciudadano, tiene una propuesta concreta. Lo recibo con cariño, con amor a ustedes y a todos los miembros de la Mesa de Honor que estamos aquí en esta mañana. Bien, también yo agradezco mucho a la prensa la presencia aquí, interesados en conocer la presentación de este programa. Quiero presentar el programa Aprendiendo a Querer. De todos es una preocupación en la República Dominicana es la situación de los embarazos adolescentes. Mi provincia, la provincia Perave, es la tercera del país. Grave la situación. Y muchas veces hemos querido atacar por las ramas y no por el tronco del problema. A veces queremos soluciones inmediatas y soluciones que no son realmente la verdadera solución a los problemas. Nuestros jóvenes no solamente sufren esto, sufren muchas otras situaciones más. Los embarazos adolescentes no son solamente un embarazo que hay que enfrentar, sino que hay que también entender el por qué, qué pasó, toda la situación que hay alrededor, toda la ausencia que hay cuando ocurre un embarazo entre adolescentes, qué es lo que está pasando allí. Y de una u otra manera tenemos que hacer un correcto análisis y una preparación adecuada a la sociedad. Por eso, el problema número uno es educación. Y tenemos que educar y adecuar de una manera correcta y sobre todo constructiva. Tenemos que presentar una propuesta que sea capaz de favorecer integralmente el desarrollo de los niños, y las niñas y los adolescentes. Por eso, el programa Aprendiendo a Querer es un programa completo que es a lo largo de todo el curso de la escuela, desde el primer curso de primaria hasta el último de secundaria. Un programa que ha funcionado en 22 países en la región y en países incluso que son tan diferentes a los nuestros. ¿Por qué? Porque necesitamos educar a nuestros niños, que sepan tener las herramientas adecuadas. No es solamente un embarazo y resolverlo, sino es qué pasó, qué es lo que hay de contexto, y sobre todo, qué es lo que falta para educar a los jóvenes para que esto no ocurra. No basta con ponerle límites o no es cuestión de preservativos, no es cuestión del aborto. Queremos solucionar las cosas cuando ya han ocurrido. Y la mejor manera de solucionar las cosas es previendo, con una auténtica educación integral que sea capaz el joven de construirse, de respetar, de amar a los demás. Si uno es educado para respetar al otro, y uno de verdad pone un empeño en esto, nuestra sociedad cambiaría. Y no estamos hablando solamente de los embarazos adolescentes. Ese es uno de tantos problemas que ocurren por la ausencia de una correcta educación y la afectividad a los niños. Así que quiero presentarles esto. Y sé que hay los especialistas que van a querer presentar con más detalle este programa, pero este programa tiene las puertas abiertas de la iglesia, de todos los creyentes y todos los que no son creyentes, pero que quieren educar a los niños correctamente en una auténtica sexualidad unida a la afectividad. Así que gracias por la presencia de todos aquí. Y dejo la palabra a los especialistas para que nos den más detalles de este importante programa Aprendiendo a Querer, que estoy invitando a promover en toda la nación dominicana para nuestro bien y de nuestros niños, niñas, pues. Y la pregunta es, ¿desde dónde comenzamos nosotros este programa? A partir de este momento, ¿cuál es el punto de partida que debemos tomar como inicio de este programa? Es la escuela. Es ese salón de clase. Es ese espacio pequeño donde tengo 35 o 40 realidades familiares. 40, 35 personas que están esperando de un docente capacitado y entrenado para encontrarles que los valores no se han perdido. Que hay unos valores que van a servir de palanca para construir y para que se den cuenta de que son personas que tienen una dignidad. Que son personas que al conocer su naturaleza, lo que es dado como natural, hombre y mujer, sean capaces de ir identificando esas características e ir asumiendo con responsabilidad lo que pasa en cada etapa de desarrollo. El programa no se atrasa, pero tampoco se adelanta. Atiende al niño en la etapa de desarrollo biopsicosocial espiritual. Y en la medida que va descubriendo que en esa etapa, en esa edad, a esos 5 años, 6 años, 7 años, hasta los 18 años, él descubre que puede aparentar desde ese valor y empezar a identificar lo que está pasando con él. Y que es lo bueno de Aprendiendo a Querer, que genera una relación y un vínculo con la familia. O sea, yo no le hablo al niño a espaldas de la familia. La familia participa de esta formación y se vuelve un puente que articula el hogar con la escuela y sobre todo articula a esa mamá y a ese papá, a ese adulto significante en la vida de él para que él favorezca el desarrollo biopsicosocial espiritual. Y lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos una vez a la semana, todas las semanas del año escolar, de manera que el niño, como proceso de formación, vaya adquiriendo las competencias, las habilidades, las destrezas, y sea capaz de asumir responsablemente lo que ocurre en esa etapa de desarrollo. Y le hablamos en el lenguaje propio de la edad, sin ocultarle nada. Hablando de esos temas que aparentemente deben ser tratados de una manera abierta y libre, tenemos que respetar la dignidad de esa edad en la que le establece adolescente que cuando aprendió en preescolar a ordenar lo que es el orden, puede ser capaz en la adolescencia de ordenar su cuerpo cuando tenga todo el estadio de sus cambios hormonales y sus reacciones físico-químicas. Entonces el niño, el adolescente, aprende a ordenarse. Entonces se da cuenta que él puede, una niña, conseguirse un aula de clase embarazada, ya haya tenido el primer bebé, ya haya tenido el primer niño, pero cuando descubre a través de Aprendiendo a Querer lo que ella es, lo pospone. Porque las estadísticas nos dicen que antes de los dos años ya tienen el segundo hijo. Entonces, ¿qué pasó con los anticonceptivos? Ah, fallaron. O sea, ¿qué pasó si era tan bueno? Si era tan bueno lo que estaban hablando algunos programas que después de los entregaron los recogieron. ¿Qué pasó? ¿Qué era tan bueno? Entonces, ¿qué pasa cuando Aprendiendo a Querer está demostrado que en el primer año, en el primer año de aplicación, ya se observan cambios? Ya la niña, no solo la niña, la adolescente, el varón se da cuenta de cuál es su rol, porque la niña no se embaraza sola. El varón atiende a su responsabilidad dentro de lo que es su rol. Para ese momento, para posponerlo y esperar. Cuando toque responsablemente, construir una familia estable, permanente y feliz. Vamos a pasar nuevamente con el señor Masai, que vamos a comenzar. Quisiera aclarar también una cosa importante. Se puede pensar, porque yo soy obispo, que este programa es un programa religioso. Este programa no toca religión. No tiene nada que ver con religión. Es un programa que desarrolla una enseñanza antropológica. Desarrolla el estudio, el conocimiento del cuerpo humano. Y en este programa, desde el inicio hasta el final, no se toca el concepto de Dios en ningún momento. Quiere decir que es un programa laico. Pero es un programa que ha demostrado que es eficaz en la construcción de la afectividad sana y constructiva en un joven y en un adolescente. De inmediato, pasamos el prófono al licenciado Edgar García, invitado internacional de la Alianza Latinoamericana para la Familia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y para nosotros, desde Alianza Latinoamericana para la Familia, definitivamente es un honor poder estar acá y poder compartir en este evento. Ciertamente, y una de las cosas que ya hemos puntualizado en este momento, es una de las principales fortalezas de Aprendiendo a Ceredo. La capacidad de llegar a todo el mundo. Es decir, para nosotros, y desde la experiencia educativa, Aprendiendo a Ceredo está en escuelas públicas, privadas, confesionales, no confesionales, de cualquier confesión. ¿Por qué? Porque para nosotros la base es justamente antropológica. Es decir, buscamos el desarrollo pleno del niño, niña y adolescente. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos justamente a partir de la identificación con la propia vida y lo que es la ley natural. Definitivamente, la construcción del ser humano desde el desarrollo va anclada a lo que es el ser humano desde su concepción. Y es uno de los valores de Aprendiendo a Ceredo, la dignidad humana. Para nosotros, la dignidad es un elemento fundamental que atraviesa a todo Aprendiendo a Ceredo. Es un elemento, y quiero señalarlo, porque es una de las grandes fortalezas con las que nosotros hemos ido ganando espacios en múltiples lugares, tiene que ver con la capacidad que va teniendo Aprendiendo a Ceredo de convertirse en un programa que desarrolla competencias en el ser humano para capacitarlo para un proyecto de vida. Es decir, nosotros con Aprendiendo a Ceredo queremos que el estudiante, queremos que la niña, niños y adolescentes construya un proyecto de vida basado en la libertad, justamente en la construcción de la ciudadanía, de la comunidad. Por eso, para nosotros, la sexualidad está unida necesariamente a los valores. Es una sexualidad que está vinculada al desarrollo integral, al desarrollo de las virtudes. Por lo tanto, la sexualidad no es vista de una forma reduccionista en la persona, sino que la sexualidad implica el modo de relacionarnos con el otro, el modo de construir ciudadanía, el modo de construir país, el modo de construir familia. Por eso, Aprendiendo a Ceredo es una base que permite que todo ser humano pueda alcanzar desde sus decisiones la felicidad. Y como educadores, como padres, como ciudadanos, es lo que buscamos en nuestra sociedad. Una sociedad feliz, unos jóvenes que crezcan plenos, que crezcan saludables y que definitivamente nos ayuden a mostrar lo bueno y maravilloso del ser humano. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, quisiéramos que uno de los especialistas, o el mismo Monseñor Masalles, pudiera indicar algunas estadísticas a propósito del proyecto que se ha implementado en algunos de los países de América Latina. Bueno, yo comienzo, pero creo que es carceral que podrá hablar más de los países. En nuestro país he tratado varias veces, he ido a tener constantes ocasiones a tocar la puerta por esta misma preocupación. He tocado la puerta para buscar que haya una ley de educación sexual. He buscado, me he preocupado como ser humano, como ciudadano, como dominicano, pero ocupado por la situación de nuestras provincias y los embarazos, adolescentes, y sobre todo la ausencia de una educación en la actividad. Pero esto he encontrado yo en el mío, las puertas abiertas. Así que mi estadística son 100% puertas cerradas. Así que dejo a Elka para que en otros lugares donde haya habido puertas abiertas. Veanlo, veanlo, veanlo. Aprendo a Querer está ya en 22 países, tiene traducción a 8 idiomas. Estamos en básicamente toda Latinoamérica. Recientemente se han aprobado traducciones inclusive al árabe. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos una vinculación con muchas editoriales justamente porque nuestra intención es que esto pueda difundirse. Esto es una necesidad global, no es una necesidad solo de aquí de República Dominicana, sino que es una necesidad global. Actualmente a lo largo ya de entre 17 años, 17 y 18 años, porque este programa ha ido construyéndose, o sea, no ha sido un producto sacado de la noche a la mañana, aquí han intervenido especialistas de todas partes del mundo, inclusive especialistas que intervienen en momentos puntuales del programa, porque el programa va respondiendo al desarrollo evolutivo de la persona. No nos adelantamos a procesos, pero tampoco nos retrasamos a ellos. Y debido a esto, especialistas de otras partes del mundo se han implicado en la construcción del programa. Más de un millón de estudiantes han sido impactados a nivel global con lo que ha sido Aprendiendo a Querer. 28 mil docentes han sido capacitados, formados, sensibilizados, porque entendemos que es fundamental para nosotros la formación del docente. De nada vale un libro muy bueno, un libro excelente, unos materiales que pueden ser muy enriquecedores, si el docente que es quien lleva, quien transmite, quien está en aula con los muchachos, no lo hace así. Digámoslo en forma positiva, el programa tiene su gran impacto cuando entra en manos de un docente que logra transformar con él y también tiene una intención de transformar a la sociedad. De tal manera que Aprendiendo a Querer tiene todo este impacto a nivel global y hemos realizado un estudio de medición de impacto del programa Aprendiendo a Querer. Este estudio ha arrojado elementos fundamentales, básicamente dos, un estudio inicial que se hizo con México, Venezuela y Perú, donde salió como evidencia que el programa apoya las conductas cívicas y ciudadanas y un estudio un poco más detallado con la Universidad Católica de Caracas, donde se ha estado desarrollando cómo el cambio que ha ido desarrollando Aprendiendo a Querer ya desde el primer año de aplicación. Dejo a la profesora Ana para que señale un poco lo que ha sido la participación en República Dominicana. Quiero hacer mención de que centros educativos claramente identificados en zonas de alta vulnerabilidad y de altísima peligrosidad, donde el promedio de embarazos adolescentes oscilaba entre cuatro y ocho embarazos por aula de clase, una vez que el programa se implanta en ese centro educativo, ya se tienen los bebés que ya están en encargo, por supuesto, gracias a Dios, pero luego no se han producido embarazos en los siguientes tres años, ni de las mismas niñas que quedaron embarazadas que por estadística previa, antes de los dos años tienen el segundo hijo. Eso ha sido un hallazgo sumamente importante de manera que permite afirmar el programa que incide en la reducción de embarazos adolescentes. Y hay casos de ocho, hay casos de cuatro embarazos previos al programa por aula y hay una reducción. Hay otro elemento que quiero destacar, que centros educativos, donde los promedios de violencia escolar estaban en el orden de unos 20, de 25 incidentes semanales, al año de la aplicación del programa se han reducido a uno. ¿Por qué? Porque hay un planteamiento en las zonas de alta vulnerabilidad del concepto de poder. Se maneja en la autoridad, el sometimiento del jefe de la pandilla, porque el niño está en el centro y vuelve a su hábitat natural. Entonces empieza a entender un concepto de liderazgo, empieza a entender un concepto de colaboración, de cooperación, un centro de respetar lo ajeno, entender lo privado para evitar hurtos y otra serie de situaciones y se reducen los actos violentos. Al año ya yo tengo un acto que nosotros los hemos calificado por investigación científica, se puede llamar incidentes. Ya no pasan a la categoría de actos violentos. Aunque la comunidad y su entorno tenga una violencia social, que eso es otro elemento a estudiar que hay que prestar atención, pero no permea al centro educativo porque logra generar un conjunto de mecanismos de prevención a través de las aulas de clases con el programa que evita que la violencia siga creciendo. Muchísimas gracias. Con esta pregunta que voy a formular, dejamos abierta también para que nuestros colegas puedan realizarla. En este caso, Monseñor Masalles, ¿cómo buscan ustedes implementar esta propuesta? ¿Que sea acogida por quién y cómo van a implementarla? En las instituciones privadas pueden hacerlo, libremente pueden incorporarlo y lo han hecho. Hay instituciones laicas, hay instituciones religiosas, católicas, hay instituciones religiosas de otras denominaciones que lo han acogido ya y las instituciones privadas lo pueden acoger libremente. Pero nosotros hemos estado y estamos tratando de elaborar un plan piloto, sobre todo en la provincia de Peravia, con 13.000 estudiantes, donde hemos solicitado una ayuda para este plan piloto, para que en una muestra de 13.000 estudiantes, en los centros públicos, sobre todo, que son los más vulnerables y son sobre todo los que más sufren este tipo de situaciones graves, las instituciones donde hay jóvenes y niños más vulnerables, estamos buscando demostrar a la nación es posible que con la implementación de este programa podemos reducir gravemente, enormemente, lo que son los índices negativos dentro de lo que es la comunidad estudiantil. Así que hemos tratado, estamos tocando las puertas, yo espero que este plan piloto en la provincia de Peravia se pueda realizar y que antes de dos años podamos demostrar con una nueva provincia de Peravia que el programa puede ser útil incluso para todas las países. Gracias. Monseñor, tiene un mensaje. Tengo entendido que el Ministerio de Educación tiene abiertas las discusiones sobre la orden departamental que hoy ya ha dejado sin efecto su implementación inmediata, así se abre las discusiones en la mesa del Fondo Nacional de Educación para tratar el tema precisamente de la sexualidad en las escuelas públicas. ¿Ustedes van a llevar esa propuesta a esa mesa? ¿Ustedes no van a conocer la propuesta que tiene el Ministerio? ¿En ese sentido qué va a pasar? ¿Qué significa esto? Pero esta no es una contrapropuesta, quiero que se entienda esto. Es una propuesta de educación sexual dentro del político. Esto no compite, digamos, directamente con jóvenes. No es otra política de género, otra política educativa. O sea, aquí no estamos tratando de implementar una política. Es un programa de estudio dentro de lo que es el currículo que estamos tratando de colocar dentro del currículo educativo para que pueda ayudar en esta dimensión tan importante. La orden departamental tiene un programa de poma, que es el actual concepto de género. El género, la palabra género, no realmente se aplica a nosotros. El común de los mortales aplica a masculino y femenino. Sin embargo, sabemos muy bien que con los términos que se utilizan, que se pretenden trabajar, que es con la deconstrucción de la masculinidad y la femenidad, como ha ocurrido en todos los países, lo que se va a buscar con este nombre política de género, se va a buscar implementar la ideología de género. Por lo tanto, lo que propone, lo que propuso la conferencia del Episcopado es derogar la orden departamental y establecer una política, miren cómo suena, ¿cómo le suena a ustedes? Política de igualdad, de oportunidades, dignidad y derechos del hombre humano. Bien. Es lo mismo. Pero eso sí, eso se garantiza que nunca la palabra género se va a aplicar para coñer esta manzana por peda y nada por el destino. No confundamos las cosas ni nos metamos en líos. Con la palabra género, un inicio, hace unos años, hace unos 20 años, género se refería a masculino y femenino. Hoy día género es cualquier tipo de orientación, se ha deconstruido el tema. Por tanto, una implementación de una política de género normalmente va a tener como concepto género como una construcción meramente social al margen de la biología. Y por esto, el Episcopado, apelando a la justa razón, apeló a que fuera derogada una política llamada política de género y diciendo su equivalente, que lo llamara política de igualdad, de derechos, oportunidad y dignidad del hombre humano. Que es lo que todos tenemos en nuestro interior y que no queremos realmente que se nos meta lo que no queremos. llamándolo así, nosotros tendríamos una solución al problema, solamente con cambiar el nombre, para que no haya manipulación del concepto en un mundo. Tan simple como es. ¿Colegas? ¿Pero ustedes van a llevar este programa a robar a otros colegas de educación? En la mesa va a ser propuesto. Lo he propuesto varias veces al departamento de currícula, el departamento de uno, el departamento de otro. He solicitado, incluso al ministro del Miner, he solicitado un convenio con el cual se pudiese permitir, buscando nosotros los fondos, que se permitiera la implementación del programa en la provincia de Perania en 14 centros. ¿Cuál es la respuesta que le han dado? No estoy esperando todavía. No estoy esperando todavía. Lo que he esperado siempre, lo que me he encontrado siempre en los demás departamentos, siempre es esto. Siempre el departamento de género, el departamento de currículum, siempre es que este no obedece a las orientaciones que tenemos nosotros con respecto a la política educativa. Nos han dicho, ¿esto no concuerda con la política educativa? Entonces nos han dicho, nos han tenido fuera de la puerta normalmente. ¿Qué nos han dicho? Yo estoy esperando que nos digan algo, que no sea siempre otro momento. No señor, entonces, ¿qué va a pasar? Porque si ya parece que se han encontrado la puerta bien centrada en el ministerio, ¿qué va a pasar con este programa que se ha dado? Nos estamos presentando. ¿Cómo lo va a prosperar? Vamos a... Yo estoy esperando que haya... Primero, las instituciones privadas pueden acogerlos cuando quieran. Nuestros niños vulnerables están en la secuela. Seguiremos tocando acuerdo. Una y otra vez. ¿Cómo lo hacen las encaradas de política de género? Que lograron esta vez que se hiciera una orden departamental. ¿Usted cree que las tres asesoras de la orden departamental fue de repente al primer toque que le abrieron la puerta? Créanme que el centro de estudios de género de la INTEC y de la UAD, como la ministra de la mujer, han estado aprofundando por ellos durante el tiempo. y entonces tenemos derecho a seguir también nosotros tomando la puerta. Digamos que si no. Pero mientras tanto, en los centros privados, los que son menos vulnerables tendrán cierta también la oportunidad de establecer este programa sin que tengan los obstáculos que las escuelas públicas están vulnerables. ¿En los centros católicos se va a aplicar ya? ¿Se va a aplicar este programa ya en los centros católicos? No estamos imponiendo. Esta es una propuesta. No estamos imponiendo ni a las escuelas católicas, ni a las escuelas evangélicas, ni a ninguna escuela privada. Estamos aquí en la presentación de un programa que tenemos la certeza, la seguridad, porque ha funcionado en 24 países, de que de implementarse en este país podría ser una auténtica revolución educativa en cuanto a los objetivos censurados. Hay que decir, por ejemplo, que países como Hungría, se han abierto a lo que ha sido históricamente todo su movimiento cultural. El Ministerio de Educación de Hungría ya lo aprobó. En Corea, también el Ministerio de Educación de Corea lo ha aprobado para sus escuelas primarias. En Panamá hay una orden de aprobación también. Y en Venezuela, a pesar de, bueno, sabré que mi acento es de allá, a pesar de nuestra compleja situación, hay zonas educativas que llamamos nosotros donde ha sido aprobado el programa. Porque nuestro programa, como les digo, no es un programa que busca ni religión, ni se mete en partidismo político, es un programa que busca el desarrollo pleno del ser humano, desde la que buscamos nosotros como felicidad. ¿Alguna pregunta de nuestros colegas? Muchas gracias. Sí, pues, agradecemos. ¿Una pregunta? A Fabi, para el Monseñor Víctor Masaya, que presenta una pastora familiar evangélica. Ya luego de la marcha que se hizo el 4 de julio, y de la reunión con el obispado, hubo una detención de la implementación de la orden departamental del 33 de 2019. Entonces, quería saber si el presidente se reunió con los obispos y si le prometió derogar la ley, o solamente se le va a dejar a la sentencia judiciada, donde mismo ya que una de las juezas, la que no quiso recibir al Agustín Laje en su visita, sino que esa persona se le ve que es juez y parte en esta lucha. ¿De qué paso piensa tomar el obispado para contrarrestar o hacer presión, si te pudiera decir, porque ya es inminente la salida del presidente Daniel Medina? Y todos sabemos que la oposición, como usted fue el primero en denunciarlo, tiene contrato firmado con un grupo favorable a los elementos como un famoso transsexual que firmó un acuerdo que usted le denunció. No, vamos a ver, por parte. La visita del presidente de la República a la conferencia del Episcopado fue una visita en la que se habló exclusivamente de su preocupación y la preocupación de todos con respecto al sector turístico. En ese momento había habido un proceso de desacreditación del turismo dominicano y estaba amenazándose con que se perdieran cantidad de contratos de venida de turistas. sepa que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de nuestra nación. y en esa preocupación fue haberlo. Nuestra reunión se redujo exclusivamente a esto y no se tocó nunca el tema que fuera la orden departamental porque ese problema lo teníamos con el MINED, no era con el señor presidente. No fue una orden emitida por el presidente, sino una orden emitida por el ministro de Educación. Por lo tanto, una cosa es una situación con el ministro de Educación y otra cosa es un diálogo con el señor presidente, que no tiene ninguna cosa. Monseñor, nosotros le gustaría saber su opinión con respecto al escándalo en que se hubiese envuelto a la Dirección Nacional de Contrato de López y el ministro de Villabas por la cuenta de drogas. Todos somos testigos de lo que pasó ahí. Yo creo que ustedes están hasta más informados que yo porque ese video ya ha pasado por todos lados. La ley se está aplicando, que vamos a ver aquí. Es un síntoma de muchas situaciones educativas. Porque esto de verdad que vuelve otra vez el tema de la educación. El tema nuestro es educación. Si nosotros educamos adecuadamente, no ocurrirá incidentes como ese, ni ocurrirán ningún tipo de otras situaciones porque ojalá ese fuera el único problema que hay en nuestro país. En nuestro país hay tantos problemas, porque todos ellos normalmente giran alrededor de este problema que es la preocupación principal de esta situación. César, disculpe, con ese mismo tema, se sabe que la fiscal abandonó el país ayer. ¿Qué piensa de esto? No sé, no sabía que abandonó el país. No sabía. Abandonó el país. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Agradecemos acá. ¿Hay alguna otra pregunta sobre el tema? ¿Sobre el tema? ¿Perdón? Otro tema, pues vamos a finalizar de forma oficial esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a Vida FM, a Radio ABC, quienes han estado transmitiendo en vivo esta rueda de prensa, que ha sido convocada en nombre de la Comisión Nacional de Pastoral de Vida, de la Conferencia del Episcopio.